Llegan a las mejores productoras de alimentos. Agradecerles a mujeres su sacrificio en cualquier sector es propósito por estos días en que la FMC en Cienfuegos espera su aniversario 63. Visitamos las casas de abuelos, actividades con la fundadora, actos de jóvenes arribantes, actividades en intercambio con la mujer trabajadora. También hemos hecho todo con el tema del delito, plenarias. Lecciones aprendidas durante la pandemia que unió a las féminas en la ayuda a familias vulnerables y el trabajo comunitario revitalizado se ponen en práctica en tanto se pasa a balance en las más de 2.700 delegaciones de base donde acontece el onceno congreso de la organización. Hemos trabajado también en el tema de la prevención de los niños, la prevención de la droga, el trabajo con el delito, las ilegalidades, también el trabajo de prevención del embarazo en la adolescencia y hemos trabajado con mucho esmero en la prevención de la violencia de género en el caso de las mujeres, fundamentalmente las mujeres campesinas. La prevención de salud y el ahorro energético ocupan sus jornadas en vínculo con otras organizaciones, nexo a que distingue el trabajo de la federación en la provincia, también el programa de adelanto para la mujer. Ha sido una prioridad a las madres con más de tres hijos, estamos luchando porque los organismos también introduzcan la resolución 58 que son las casitas infantiles por la demanda que hoy existe y la poca oferta que tenemos de las capacidades en los círculos infantiles. Una organización que sigue promoviendo el diálogo sobre realidades, igualdad de género, empoderamiento y liderazgo 63 años después de creada por Vilma Espín Guilua.